¡Little Angel Español! ¡Está bien! ¡Sophie está aquí para ayudarte! ¡Ven conmigo, hermanito! Cuando te dé a llorar Haré tu sonrisa brillar Me gusta el whisper de ti Hermano, te quiero, sí ¡Ya pasó! ¡Oh, no te preocupes! ¡Estoy aquí! Hermanito, hoy no pasaremos bien Hermanito, jugaremos tú y yo Hermanito, hoy no pasaremos bien Hermanito, me encanta cuidarte Cuando te dé a llorar Te haré un biberón para tomar Me gusta cuidar de ti Hermano, te quiero, sí ¡Aquí estoy! ¡Una vez más! ¡Aquí estoy! Hermanito, hoy no pasaremos bien Hermanito, quedaremos tú y yo Hermanito, hoy no pasaremos bien Hermanito, me encanta cuidarte Cuando te dé a llorar No me esconderé No me esconderé más Me gusta cuidar de ti Hermano, te quiero, sí ¡Ve a buscarla, bebé Juan! ¡Ah! Hermanito, hoy no pasaremos bien Hermanito, jugaremos tú y yo Hermanito, hoy no pasaremos bien Hermanito, me encanta cuidarte ¿Qué pasa? Cuando te dé a llorar Te cambiaré el pañal Me gusta cuidar de ti Hermano, te quiero, sí ¡Hora de la siesta! Hermanito, hoy no pasaremos bien Hermanito, jugaremos tú y yo Hermanito, hoy no pasaremos bien Hermanito, me encanta cuidarte Mira, tu peluche está allí Cuando te dé a llorar Con una sonrisa te dormirás Me gusta cuidar de ti Hermano, te quiero, sí Estoy muy cansada Mamá, no te preocupes Descasa y nosotros cuidaremos de bebé Juan Bienvenidos a este show Nico y Sofí en acción Este zorro y este cocodrilo Una historia contarán hoy Mira, mira, bebé Juan Hay juguetes por acá Con la llama hay que jugar Nico y Sofí aquí van Ay, no, apesta Creo que necesito un cambio de pañal Ya es tiempo de limpiar Muy, muy limpio vas a estar Quedarás oliendo bien Ahora te sientes bien Creo que tenemos que probar con otra cosa Hermanito, yo aquí me quedaré No estés aburrido, hagamos algo divertido Te haré cosquillas, te haré reír Te vas a divertir Hay que seguir así Creo que tiene hambre Hermanito, sé que quieres comer Tienes hambre y por eso no andas bien Mira cuánta deliciosa fruta hay Ponlas en tus dedos, se verá genial Creo que tiene frío Vamos a abrigarte, bebé Juan Muy, muy calentito te sentirás Chaqueta, bufanda, gorra y guantes Te enrollaremos y estarás calentito Ay, no Tampoco funcionó Creo que ahora tiene mucho calor Hermanito, si tienes mucho calor Quítate algo y estarás mejor Te ayudamos y ahora te sientes mejor Con ese polo y esos shorts se ves genial Cuento, cuento Buena idea, bebé Juan Leamos un cuento Hay que leerle a bebé Juan Porque está cansado y quiere dormir Está muy cómodo, ya se durmió No hay que despertarlo, vámonos despacio Hey chicos Oh, eso fue genial Me siento mucho mejor ahora ¿Quién quiere ir al parque? Vas a amar tu clase de gimnasia, bebé Juan A jugar y a trapar Directo a la cima Iré por el tombollán Esto es tan genial Bebé Juan Bebé Juan Bebé Juan No tengas miedo Lo puedes hacer Sube y deslízate Yo te cuidaré ¿Quién quiere jugar a atrapar? Yo, yo A lanzar y atrapar Todos a jugar Ya se la voy a lanzar Tienes que atrapar Bebé Juan Bebé Juan No hay que temer Lo puedes hacer Juega a atrapar y lanzar Yo te cuidaré Ahora es hora de cruzar la barra de equilibrio Justo así Caminamos en la barra Hacia el otro lado Es tu turno, estarás bien La barra es muy grande Bebé Juan, lo haces bien Lo puedes hacer Camina sobre esta barra Yo te cuidaré ¡Hola, hula! Intentamos, Bebé Juan Salta en los, hula, hula Sígueme a mí Aquí voy, te enseño Cómo lo lograrás Ya verás Bebé Juan Lo hace bien Lo puedes hacer Solo tienes que saltar Lo vas a lograr Ahora estamos listos para la carrera de obstáculos ¡Vamos, lobos! ¡Vamos, lobos! ¡Hágate ahí! ¡Quién ganará! Aquí voy muy rápido ¡Quién ganará! Bebé Juan Bebé Juan Bebé Juan Lo haces bien Tú lo puedes hacer Pasa por los, hula, hula Lo lograste ¡Sí! Parece que ambos ganaron Es un empate ¡Mamá, una estrella! ¿Quién quiere divertirse en la piscina de pelotas? ¡Oh, es muy bonita! ¡Chicos! ¡Vengan, vengan! Tengo una idea Quiero ser bonita Tan bonita Como una princesita Vestirme como una princesita Lo haremos tú y yo seré una princesa Ya verás Puedo ser, puedo ser Ser una princesa ¡Sí! Sí seré, sí seré Seré una princesa Ser princesa es divertido Una princesa necesita zapatos hermosos ¡Vengan conmigo! Quiero ser bonita Tan bonita Como una princesita Me pondré zapatos Como una princesita Lo haremos tú y yo Seré una princesa Ya verás Puedo ser, puedo ser Ser una princesa Sí seré, sí seré Seré una princesa Ser princesa es divertido ¡Oh! ¡Las princesas usan maquillaje! ¡Oh! 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 Una princesa Ajá ¡Oh! Lo haremos tú y yo seré ¡Oh! 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 Una princesa Ser princesa Es divertido Ahora necesito Mis preciosas joyas Quiero ser bonita Tan bonita Como una princesita Usaré joyas Como Una princesita Lo haré Tu y yo Seré una princesa Ya verás Puedo ser Puedo ser Ser una princesa Si seré Si seré Seré una princesa Ser princesa Es divertido Oh cariño ¿Qué pasó aquí? Bueno Lo arreglaremos Oh 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 Si 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 seré Si seré Si seré Si seré una princesa Si Si seré una princesa Si seré una princesa La casa La casa hay que cuidar ¿Cuánta ¿Cuánta basura hay? Hay que limpiar Es hora Es hora Es hora Juntos Juntos Si 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 Bingo tiene hambre Es hora juntos a ayudar ¡Sí! Muy bien hecho, Sofí ¡Sí! Es hora de ayudar La casa hay que cuidar A ordenar cada cosa en su lugar Es hora de ayudar Todos a ayudar A ordenar Es hora juntos a ayudar ¡Buen trabajo, cariño! ¡Hemos terminado! El pequeño Daniel estaba metidito en su cama, listo para soñar Cuando de repente escuchó un extraño ruido debajo de su cama ¿Qué fue eso? Lo oí abajo de mí ¡Uy! ¡Qué miedo! Me asusté No sé si lo imaginé Daniel se quedó quietecito y callado Cuando de pronto escuchó de nuevo un ruido debajo de su cama Ahí está otra vez Creo que me saludó ¡Uy! ¡Qué miedo! Me asusté Tendré valor Y me asomaré Por favor, no te asustes Yo vine a jugar Ah, pero eres un monstruo No significa que no podamos jugar ¿Quieres jugar con la pelota? Creo que hay una por allá ¡Juguemos a la pelota! Yo le aviento y tú la atrapas ¡Qué diversión! No tengo miedo Jugar me hace feliz ¡Guau! Esto es divertido ¿Podemos jugar otra vez mañana? ¡Por supuesto! Pero por ahora es hora de irnos a la cama Hola, señor monstruo ¿Podemos jugar otra vez? ¡Hola! ¿Qué tal un juego diferente hoy? ¿A las escondidillas? ¡Sí, por favor! Tú vete a esconder Yo cuento y te busco No estás por aquí ni por ahí ¡Oh, mira! Ya te encontré Lo que Daniel no vio al salir de su escondite Es que el monstruo desaparecía lentamente Porque Daniel ya no tenía miedo Había superado su miedo Y ahora podía dormir tranquilo en su cama Sabiendo que había sido muy valiente